Buenos días, reciban un cordial saludo. Nuestro proyecto se titula Abordaje integral con enfoque participativo en tuberculosis y COVID-19 en las comunidades de San Sebastián de los Lagos y Yoy, en la vía de los kilómetros de Leticia a Amazonas. En este proyecto participamos dos estudiantes de enfermería, una bacterióloga, un profesional social, un médico y un productor de cine y televisión. El objetivo general del proyecto es implementar estrategias con enfoque participativo para la abordaje integral de tuberculosis y COVID-19 en las comunidades mencionadas. Este es un estudio exploratorio descriptivo basado en herramientas participativas y con técnicas e instrumentos de carácter social, empleando a su vez elementos propios de la intervención social como lo es el diálogo intercultural o de saberes, estrategias de promoción y prevención en salud e identificación de casos sospechosos de COVID-19 y tuberculosis. Uno de los principales resultados que se obtuvo es la ruta de atención en tuberculosis basada en comunidad, la cual se creó a partir de las actividades desarrolladas con las comunidades. La finalidad de esta ruta era facilitar la atención que se realiza desde la comunidad a esta enfermedad, haciendo énfasis en los conocimientos ancestrales o tradicionales y articularlos con los conocimientos de la medicina convencional, junto con la atención que se brinda desde los servicios de esta, para así permitir una atención óptima a estas comunidades.